Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Último programa del año. Tiempo de balances, como suele suceder cuando cerramos cada ciclo. Y lo cierto es que este 2021 no se encuentra todavía en pandemia. Es cierto, pero en una situación más favorable que la del año pasado. ¿Por qué? Básicamente porque aparecieron las vacunas. Por eso es muy importante recordarte que hay que completar el esquema de vacunación. Hay todavía unas 6 millones de personas que no recibieron en Argentina su segunda dosis y ya tenemos que empezar a aplicar las terceras y se están aplicando. Es muy importante que todos tengamos la vacunación adecuada y en forma completa. Nos vamos a reunir, es cierto, las actividades han comenzado a habilitarse nuevamente ya hace un tiempo esta parte, pero no podemos dejar de lado las medidas de prevención. El uso del barbijo, la higiene de manos, la distancia, ambientes ventilados cuando estamos en lugares cerrados. Es muy importante para salir adelante y poder estar mejor el próximo año. En Salud en Todas las Políticas nos ocupamos especialmente de lo que ha sido este tiempo de pandemia, pero también entramos en otros temas que son fundamentales para la salud en su concepción integral. Te propongo empezar a repasar los mejores momentos del año y entre ellos esta es la columna del doctor Gabriel Arbagalo que elegimos nuevamente para compartir. Su lado es. Bueno, voy a decir yo el título de tu columna porque me dio mucha curiosidad y se llama el spin-off de un premio Nobel. En su lado es. Exactamente. Exactamente. O sea, es que un spin-off es un término nuevo que está muy de moda con todo esto de las nuevas plataformas de series y películas. Y es generalmente cuando un personaje que en una historia cumple un rol secundario, de repente ese mismo personaje se transforma en un personaje principal de otra historia y se arma una historia a partir de él. Eso se le llama el spin-off. Ajá. Porque así me ocurrió este título medio rebuscado, si querés, entre nosotros. Pues estaba leyendo la historia de un premio Nobel argentino. Estoy hablando del doctor Bernardo José, que fue el primer premio Nobel de ciencias de toda Latinoamérica. El doctor Bernardo José recibió el premio Nobel de medicina, que fue el primer premio Nobel de ciencias de toda Latinoamérica. En 1947, él estudió todo el metabolismo de los azúcares y descubrió el papel que tenía la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro en la diabetes. Pero más allá de eso, él fue también el creador del CONICET. Vos sabés que el CONICET es una de las instituciones bastante señeras de la Argentina respecto de lo que es la investigación. Y él la presidió desde su fundación en 1958 hasta el día que él falleció, en 1971. Él también fue muy importante impulsor de la Academia Nacional de Medicina. Y él tuvo dos grandes discípulos. Uno fue Luis Federico Leluar, también premio Nobel, allá en la década del 70. Y la otra fue la persona de la cual yo creo que es el spin-off de la historia de Hussein, que es la doctora Christiane Dong. Se escribe Christiane Dong, pero se dice Christiane Dong, por lo que estuve averiguando. Christiane Dong es una científica nacida en Francia, que al poco tiempo su familia se trasladó completamente a Canadá. Y ahí empezó sus estudios de ciencia, principalmente abocada a las ciencias médicas, a las ciencias biológicas. Se recibió muy jovencita y la historia la puso ante una disyuntiva ya a principios de la década del 40, que es elegir su destino. Y esa tenía dos posibilidades. O ir a la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. O venir a la Argentina, a la escuela de fisiología que dirigía el doctor Bernardo Hussein, que era realmente muy prestigiosa. Y ella no lo dudó y se vino a la Argentina. Ella eligió venir a la Argentina en la década del 40 y se incorporó. Tan es así que fue la primera mujer admitida en la Academia Nacional de Medicina como miembro. Ella se afincó acá en la Argentina, siguió sus estudios, creó su propia familia, se casó con otro científico investigador del área de endocrinología, que era el doctor Rodolfo Pascualini, y creó su propia familia. Realmente una familia franco-argentina de investigadores. Y ella creó realmente así su historia y tuvo cinco hijos. De esos cinco hijos nacieron dos mellizas inicialmente, que son Diana y Titania, que se dedicaron a la pediatría y a la hormona de crecimiento. Y otro, que es uno de los referentes en lo que es la fertilización asistida, que es Sergio Pascualini, que vos conocés muy bien. Mi amado médico, sí. Mi amado doctor. Exactamente. La doctora Cristian Don de Pascualini, como te decía, fue una de las referentes en la investigación de la leucemia en todo lo que es la medicina del siglo XX de la Argentina. Ella, inicialmente allá en Canadá, había sido discípula de Hans Sely. Sely era el padre, si se quiere, del estudio científico del estrés. Pero acá, en la Argentina, se dedicó, primero, de la mano de Bernardo Hussein. Ella se autoproclamaba como la hija adoptiva, porque el matrimonio de Hussein había tenido tres hijos varones, y ella dice que fue adoptada como la única hija mujer, pero realmente hizo su propio camino, su propia historia. Y de la mano, y a la par del doctor Rodolfo Pascualini, realmente creó una familia de investigadores, y realmente muy reconocidos, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Tan es así, que recibió un premio, juntamente con la madre Teresa de Calcuta, un premio al compromiso y a la integridad y a la inspiración de lo que es la investigación científica al servicio de la humanidad. Escribió un libro que toma un poco la idea de Sartre, que dice, más allá de hacer lo que uno quiere, ella siempre decía que había que querer lo que uno hace. El libro se llama Quise lo que hice, y tan es así que una de sus nietas, Belén Pascualini, escribió que es dramaturga, compositora, escribió una biocientífica obra musical que se llama Cristian, que es la vida de su abuela. La doctora Cristian Don vive actualmente, tiene 101 años, vive rodeada del cariño de su familia, y realmente es un ejemplo de constancia, de investigación, como madre, como abuela, como esposa, como científica, como investigadora, podemos decir argentina, por más que ella es de origen francés, y realmente creo que a través de ella debemos celebrar la vida y celebrar la investigación de una de las mujeres más importantes que dio la ciencia argentina. Por eso creo que ella creó su propio spin-off a partir de un premio Nobel. Ella podría haber elegido la Universidad de Yale, pero prefirió venirse a la Argentina, una Argentina de mucha promesa de lo que era científico, era la época de la Segunda Guerra Mundial, y eligió bien, creemos que eligió bien. Bueno, siempre partimos de un concepto integral de salud en todas las políticas, por eso en uno de nuestros programas hablamos, por ejemplo, de ESI, que es la educación sexual integral en los colegios, y también abordamos otro tema que es muy importante, que es la comunicación en salud fundamental para poder informar y también enseñar a prevenir. La sexualidad en general creo que es una esfera de dominación de cuerpos, digamos, en este sistema patriarcal en el que, digamos, vivimos y sostenemos, o sea, todas las personas de alguna u otra manera. Entonces, al ser la sexualidad una de las herramientas de opresión, podemos ir desde el control de la natalidad, como decía Gabriel hace un momento, o podemos ir hasta las redes de trata, podemos abarcar un universo enorme en donde la sexualidad es una herramienta de opresión, de repente querer educarnos o educar a las futuras generaciones sexualmente, obviamente que es una amenaza para este sistema, que justamente utiliza la sexualidad como una herramienta de opresión. Digo, justamente, lo que mencionaba Gabriel sobre cuando aparecen los métodos anticonceptivos, con la importancia que tiene eso y el control que empezamos a tener sobre nuestros cuerpos, hay un dato muy interesante, por ejemplo, como un disparador que te propongo, que es que cuando surgen las pastillas anticonceptivas, hicieron un estudio y cinco años posteriores a la creación de este método anticonceptivo, registraron, digamos, que se había multiplicado el ingreso de las mujeres a las carreras universitarias. Es decir, como, digo, poder tener el control de nuestro ciclo menstrual, bueno, de un montón de cuestiones, cómo puede ser, cómo interfiere en nuestra autonomía, en nuestro futuro, en el poder de las decisiones, ¿no? Digamos, el poder elegir maternar o no hacerlo, digo, un montón de cuestiones que quizás para quienes no tienen la tarea de gestar y de parir y demás, quizás son problemáticas que no se le presentan. De repente, por ahí, para nuestros cuerpos sí, y bueno, como nosotras no somos quienes manejamos el mundo, entonces hay que explicárselo a quienes lo manejan para que nos entiendan y empecemos a cambiar un poco ciertas políticas, digamos, y decisiones que se toman en torno a eso. Muchas veces la comunicación en salud tiene el desafío de traducir términos y conceptos y datos que muchas veces no son fácilmente accesibles para el común de la población y muchas veces nuestro desafío tiene que ver con eso, con volver a ser accesible. Información, muchas veces, digamos, de alguna manera compleja, para que la población pueda hacerse de esa información y tomar decisiones en relación a su propia salud de manera informada y empoderada. Y en tiempos de pandemia, donde justamente lo que pasa, y en tiempos de crisis donde lo que pasa es una sobreabundancia de información, producto también justamente, un poco de lo que hablábamos antes, del miedo, a veces el desafío tiene que ver con eso, con poder separar y poder poner las cosas en su lugar, porque muchas veces el miedo paraliza, pero también el miedo es una señal de alerta. Entonces, la fina línea entre provocar miedo, que es algo con lo cual no estamos de acuerdo, pero sí generar una alerta y decir, estas son las consecuencias de ciertas actitudes, ese es el gran desafío que tenemos los que comunicamos en salud. Yo creo que las redes sociales, en ese sentido, son una gran herramienta, porque proveen de esa inmediatez que vos decías, de que tiene que ser en tiempo y forma, los medios de comunicación también, pero también hay que tener en cuenta, digamos, a quién le habla y a quién, los públicos a quiénes les hablan. No es lo mismo hablarle a los jóvenes que a los adultos, que a los adultos mayores. Entonces, también buscar emisores o buscar quiénes son los referentes y la forma de hablarle a esos públicos también tiene que ser segmentada y también tiene que ser diferente. ¿Qué se le dice? ¿Quién se lo dice? ¿Por qué canales se lo dice? ¿Y cómo se lo dice? ¿Quién se lo dice? La importancia de contenernos aún en una situación tan crítica. Y fuimos un poco más allá y nos animamos a hablar de un tema que siempre, siempre es difícil de abordar, pero resulta que es parte de la vida. También hablamos de la muerte. Los psiquiatras clásicos tienen un término para las personas que tienen crisis agudas de atención desde la situación psicomotriz y qué sé yo, dicen, es el momento en que se empieza a balconear la crisis. A balconear la crisis. A balconear la crisis. Es que mirarla desde afuera, mirarla como desde el balcón. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que nosotros vamos a terminar de entender, si es que nos da la vida a las personas de mi edad, quizá no les da todo el proceso, vamos a terminar de entender lo que esto significó para nosotros, qué cambio de vino en nuestras vidas, cómo quedó inscrito, vamos a terminar de entenderlo cuando lo podamos balconear. Por ahora la estamos remando. Para los adultos mayores es la problemática y una de las problemáticas fue tenían menos recursos la mayoría para publicarse y tenían menos, mucho menos capacidad para acceder a determinados servicios y por muchas veces la soledad. Y un beneficio en el estado psíquico de muchas personas que necesitan menos estar fuera de la casa. Lo que pasó en ese periodo además es que los chicos han estado saturados, saturados, sobre, panópticos de estar bajo la mirada de los adultos, tú entiendes. Ya no están mucho en la ciudad, demasiado, pero ahora más. Y bueno, y los adolescentes ni hablar, porque ellos tienen que salir, tienen que salir al mundo a probar la amistad, la identificación, el erotismo, el amor, todas las cosas que necesitan. Ahora, este es el campo de la salud mental. ¿Está claro? Entonces a veces de lo que se trata no es decir esto está priorizado por encima de la vida. La tanatología tiene una máxima. Morimos como vivimos, vivimos como morimos. Eso quiere decir que nuestra relación con la muerte termina siendo nuestra relación con la vida. El tabú más grande de nuestra cultura es la muerte. Y ahora estamos viendo directo, con mucha frustración y con mucho sufrimiento, lo que siempre fue nuestra situación de vulnerabilidad. Los seres humanos nos llevamos muy mal con esta aplicación que llamamos vulnerabilidad. Creemos que ser vulnerable es ser débil. En realidad ser vulnerable puede traer también grandes cambios y transformaciones. Por ejemplo, en este momento con la pandemia se constelan las tres situaciones para que se dé la vulnerabilidad. Hay riesgo emocional, hay incertidumbre y hay exposición. O sea que me tengo que sentir expuesto, tiene que haber incertidumbre, no sé qué va a pasar y encima emocionalmente me siento en riesgo. Lo curioso es que para que se constele la valentía se necesitan también las tres mismas situaciones. Tiene que haber riesgo emocional, tiene que haber exposición y tiene que haber incertidumbre. Las oportunidades, las mejores oportunidades de nuestra vida no aparecen como queremos, aparecen como necesitamos. Y en esos partidos que eran los más difíciles. Bueno, este es uno de esos momentos. En estos últimos tiempos los sistemas sanitarios del mundo se pusieron en jaque. Argentina no es la excepción. Por eso también dedicamos tiempo en Salud en Todas las Políticas para pensar nuestro sistema de salud con una mirada regional vinculada a otros países de América Latina. En gran medida a América Latina todavía le queda pendiente tener una reflexión de cuál es la necesidad del para qué y el por qué de los sistemas de salud para los desafíos que tiene América Latina. Porque para que se entienda, ¿no? Todo esto que estábamos reflexionando recién de Europa, Europa en el siglo XIX, inicios del siglo XX, en el cambio entre lo que podríamos llamar colonialismo de mercado a capitalismo industrial, Europa tiene una reflexión sobre la protección social, sobre los sistemas de protección social y sobre por qué en esa situación y en ese contexto del capitalismo industrial no central se necesitaban otro tipo de sistemas de protección a la sociedad y ahí aparece toda la reflexión sobre los seguros o los sistemas de salud, las protecciones sociales y demás. América Latina, digamos, podríamos decir, importa parte de esas teorías, las trata de adaptar, pero con condiciones latinoamericanas mucho más complejas porque nosotros primero somos sociedades profundamente desiguales, somos sociedades que todavía, nuestras sociedades, estados y sistemas de salud tienen grandes dependencias, ¿no? Lo que contábamos recién, ¿no? Dependencias tecnológicas, dependencias farmacéuticas, dependencias sanitarias. Entonces, en gran medida un poco el redefinir el para qué y el por qué es volver a colocar en una reflexión colectiva sanitaria por qué nuestros sistemas de salud son un bien público clave, no para curar, la curación es uno de los eslabones críticos, sino para cuidar la vida, para poner en el centro el cuidado de la vida, digamos, y las estrategias de universalización de nuestros bienes públicos, ¿no? Que nuestros bienes públicos o sistemas de salud no sean siendo una especie de Frankenstein de arreglos y de pedacitos de actividades, de coberturas y de procesos de atención, sino que integralmente y universalmente puedan responder a nuestros problemas y necesidades. A eso llamamos refundación, asentarnos a no reformar, sino a refundar nuestros sistemas sanitarios. De una u otra forma todos padecimos el efecto de la cuarentena que provocó la pandemia por COVID, pero hubo dos sectores especialmente que detectamos y que se vieron afectados de una manera exponencial. Los extremos de la vida, podríamos decir los niños, los más chiquitos, que de pronto se encontraron encerrados sin poder conectarse con el mundo, con sus amigos, y la vida se redujo a lo que pasaba dentro de su hogar. A lo sumo, para quienes tenían la posibilidad, una computadora que los conectaba con el exterior. Y en el otro extremo de la vida, los adultos mayores. Muchos de ellos pasaron en soledad la pandemia viendo por el balcón o a través también de las redes sociales y las plataformas a sus seres queridos. Nos ocupamos especialmente de ellos. En las infancias, y no tan en las infancias, también en adolescencias y nosotros adultos y adultas, el juego es una manera de explorar el entorno, es una manera de crear, de animarse a ver otras cosas que están adelante nuestro probablemente, pero que las empezamos a ver de otra manera. Los chicos aprenden a través del juego. Y esto es importante, ¿no? Porque es importante también generar estos espacios de esparcimiento. Si se los permitimos, los van a generar solos. Los bebés juegan, juegan desde muy pequeñitos. Y a veces buscamos comprar un montón de juguetes, ¿no? Yo siempre que, bueno, de hecho, yo cuando esperaba a mis hijos o familias conocidas o amigos que esperan a sus hijos, como, ah, ¿qué juguetes le puedo comprar? Primero, lo que te salga de corazón, porque lo que hagas va a estar bien seguramente. Hay mucha expectativa. A veces, yo quiero comprarle este chiche porque me va, bueno, listo, compralo, perfecto. Pero no esperemos que lo use como dice la caja que hay que usarlo. Que un niño o niña lea es algo maravilloso. Nos encanta que lean. De hecho, acá yo tengo también para mostrar. Promovemos los libros desde la panza, ¿no? Si podemos leerle al recién nacido, mejor todavía. Hay una entonación en la lectura, hay una cuestión de juego también en eso. Pero es un niño o niña que lee muchas horas al día, muchísimas, ¿no? Lo único, tal vez un nivel que actividad de esparcimiento es leer, también le está faltando movimiento. Que uno diría, ah, no, pero eso se lo pasa con las pantallas. No, si estamos solo en esa actividad, nos falta el movimiento. Y el movimiento es fundamental para los músculos, para los huesos, para la coordinación, para el desarrollo de los sentidos, para el desarrollo del habla, ¿no? Porque las estructuras que forman el habla y que forman la respiración y forman la masticación y la dilución tienen que ver con el movimiento de todo el resto del cuerpo. Entonces, promover esas actividades, deportes, el que le guste a ese niño o niña, ¿no? Individuales, grupales, que sienta placer por ese deporte, ¿no? Que no sea una cosa de obligación, pero sí que haya un movimiento continuo varias veces por semana, si puede ser. Yo entiendo que por momentos la pandemia se cierra y después se abre y estamos un poco así para ahora, que ya estamos entrando en el verano, esperemos que esté todo lo más tranquilo posible, todo lo que podamos salir afuera, tomar un poco de sol, estar en contacto con el pasto y hacer actividades de esparcimiento, hace muy bien el cerebro de los chicos, ¿no? Hace muy bien a los músculos, a los huesos y demás. Es parte de una nutrición saludable, además de la alimentación en sí. Entonces, eso por un lado, el deporte me parece fundamental. Y después, por otro lado, también las actividades artísticas, ¿no? Las actividades artísticas también desarrollan otras partes del cerebro que son parte del juego. La vejez no tiene buena prensa. Nadie quiere ser viejo, pero nadie se quiere morir por un poco. No. Entonces, bueno, la única manera para no morirse es envejecer. Y lo mejor es tratar de envejecer bien, ¿no? Que también las recetas nunca sirven para todo el mundo. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que envejecer saludable, envejecer bien, no es no tener enfermedades. Porque a medida que los años pasan, todos tenemos alguna que otra enfermedad. Presión alta, artritis, artrosis, bueno, miles de enfermedades. Entonces, el tema, lo que nos dice la OMS, que, a ver, tiene que ver con algo que venimos proclamando desde hace muchos años, tiene que ver con tener un proyecto, con hacer lo que uno quiere hacer. Sería eso. Yo digo que estoy envejeciendo bien si puedo hacer lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer no es exclusivamente escribir un libro, ganar una maratón, esas formas de envejecimiento activo que para mí son también un poco estereotipadas. Envejecer bien puede ser disfrutar una tarde con los nietos, puede ser levantarse y hacer esa comida que tenías ganas de hacer, puede ser compartir un almuerzo con tus amigas, puede ser lo que sea, lo que quieras hacer. Lo importante es tener la oportunidad, que esto tiene que ver con el contexto y no solo con un proceso individual, que estén dadas las oportunidades para poder hacerlo. Las dos etapas de la vida son los momentos, el inicio y el final, donde necesitamos cuidados. Y entonces es muy importante, es muy importante empezar a trabajar esta idea de la sociedad del cuidado, ¿no? Una sociedad que debe cuidar y proteger a los niños, pero también cuidar y proteger a las personas más mayores. Sobre todo en los últimos momentos de la vida, donde hace falta cuidado. Bueno, y nos estamos despidiendo de este 2021 en mejores condiciones que el año pasado, por supuesto, con más esperanzas, con vacunas, pero con la convicción de que tenemos que seguir todavía cuidándonos porque la pandemia todavía está entre nosotros. Lo importante es entender que se sale juntos, que se sale pensando en el otro. Tal vez esa es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando este tiempo tan difícil y tan adverso que nos está tocando vivir. Nuestro eterno agradecimiento y reconocimiento a todo el personal de salud, todos aquellos hombres y mujeres que cada uno en su puesto recibió, contuvo, curó y salvó a los enfermos de COVID. Nuestro reconocimiento y nuestro acompañamiento para todas las familias que perdieron algún ser querido en estos tiempos. Por nuestra parte nos encontramos en 2022, siempre con la esperanza a flor de piel a pesar de todo y deseando que hagamos juntos un año con más compromiso con el sistema de salud que por fin comprobamos que de verdad era fundamental en la vida de todos. Buen comienzo de año para todos. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!